Hola chicos y chicas, espero que estéis todos bien. Bueno, para los de la cocina os voy a enseñar cómo se hace la mandala de las emociones. Podemos coger un tupper de la casa que todas las mamás y papás tienen, o el cubo de las panamitas, o la tapadera del colacao, lo que a vosotros os venga mejor. La ponemos en el folio y hacemos el círculo grande. Bien, como veis ha salido un círculo grande. A continuación cogemos tapadera más pequeña, o bien la tapadera de las emociones, o la lata de atún, o el bote de la pimienta. Yo en este caso voy a coger el bote del paté, que es más pequeño, y la pongo dentro del círculo grande y hago círculos pequeños. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vale, pues cada círculo, como veis aquí, va a tener su carita de las emociones. Cada día pondréis una cara en función de cómo estéis vosotros. Bueno, yo hoy estoy muy contenta, con lo cual voy a poner una carita de contenta. Bueno, a continuación os toca a vosotros. Hasta luego.